A la gran humando caña, a la gran humando caña Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano Si, si, humando caña, si, si, humando caña Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano Si, si, humando caña, si, humando caña Con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano Mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano, con suelo de mi país, hermano conmigo la ureí como el circo, así, así, un bando caña, así, así, un bando caña, así, así, un bando caña, así, así, un bando caña. Y el ritmo no pare, compadre, eso, lo conectamos, dice, ándale, se llama para todas las maconinas, compadre Wilmer, dice, ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!